La inesperada decisión del ELN de congelar los diálogos de paz da cuenta de su afán por presionar al Estado para que no haya participación de la sociedad. Es inaceptable la postura del Comando Central del Grupo Guerrillero, máxime que si lo miramos con detenimiento, los encuentros en las regiones con la población civil pueden incluso dar mejores resultados en el proceso de consolidación de la paz. Su decisión arbitraria deja en evidencia que no ha asumido un compromiso serio con el proceso, además de que valida lo hecho por su frente de guerra occidental, que como rueda suelta tiene confinados a 40.000 habitantes en la subregión del San Juan Chocuano desde hace más de dos semanas. Reiteramos nuestro interés de acompañar los espacios de conversaciones en los territorios, sobre todo en aquellos lugares donde el conflicto armado ha azotado por años a las comunidades. Es que lo hemos dicho cada vez que se nos presenta la oportunidad. Queremos aportar nuestro conocimiento en materia de derechos humanos. Tenemos dispuesta nuestra capacidad institucional. Nuestros funcionarios de las 42 regionales de la Defensoría del Pueblo están listos para contribuirle al deseo de paz de todos los colombianos. También hemos dicho, a partir de la emisión de nuestras alertas tempranas, que es evidente que existe autonomía y una mayor capacidad de mando por parte de las facciones de esa guerrilla en los territorios. Por ello, tanto el Frente de Guerra Occidental, que delinque en el Departamento del Chocó, como el Frente de Guerra Oriental, que delinque en el Departamento de Arauca y el propio Comando Central del ELN, deben dar verdaderas muestras de alcanzar la paz. Y hay que recalcarlo. Deben darlas con hechos y decisiones serias, sin ambajes, sin jugar con Colombia, sin poner en peligro a la población civil, respetando los derechos fundamentales y sin infringir el derecho internacional humanitario.